El Ayuntamiento de Centro tendrá que replantear fuentes de financiamiento de algunas obras y proyectos que estaban planteadas para realizarse en este año, ya que debido a la contingencia sanitaria que provocó el COVID-19, los ciudadanos no están acudiendo a pagar impuestos y servicios, afirmó el vocero de la Administración Municipal, Juan Carlos Castillejos Castillejos. Indicó que entre las obras que deben realizar está la modernización del tianguis Jesús Taracena Martínez y la potabilizadora Carrizal. La gente no está acudiendo a hacer sus pagos de prediales, agua potable y otros derechos, y entonces lógicamente los ingresos disminuyen y tenemos que revisar quién va a hacer el proyecto, quién lo va a pagar y cuánto costaría revisarlo. Podamos reiniciar los proyectos, continuarlos y buscar alternativas de inversión, como el tema de la planta de agua de Carrizal, las casas mantienen su proyecto todavía. Con información de Carmen Hernández, Noticias TVT.